La modernización de los antiguos pases mágicos Introducción de Gailin Baker Entrevista por Bruce Wagner Desde los años 60 hasta nuestros días, Carlos Castaneda ha inspirado a buscadores de todas partes. Insondables misterios revelados como mágicas aventuras en una serie de libros que empezaron con las enseñanzas de Don Juan. Un modo Jackie de conocimiento. Después de cada espectacular libro, el mundo literario contuvo el aliento, esperando la siguiente aventura que seguramente sería otro bestseller. Ávidos lectores que no soñaban con dejar sus sillones anduvieron por mundos desconcertantes, de información a veces conflictiva, pero siempre fascinante. Catalogado como el escritor más misteriosos de nuestro tiempo, Castaneda nunca fue accesible al público, y raramente, si alguna vez, concedió entrevistas. Los cínicos magos del mercadeo, que saben cómo las cosas se venden a un público adormilado, exclamaron su asombro al éxito de lo que asumieron era un técnica de mercadeo extraordinaria usada para construir la popularidad de Castaneda. Los buscadores, por otro lado, sintieron que los libros requerían de la voluntad de Castaneda de desaparecer en una controversial nube de humo. De cualquier manera, el aislamiento se volvió parte aceptable de la historia de Castaneda. Finalmente, en los octogésimos se hasta los libros cesaron. Luego en los primeros tres años de los noventas, tres nuevos libros aparecieron. El arte de ensoñar de Castaneda, Harper Coyins, Ser en el ensueño de Florinda Donnergrau, Harper San Francisco, y Donde cruzan los barujos de Thais Abelard. Pinguinusa. Cada libro daba cuenta irresistiblemente diferente del aprendizaje del legendario mundo de Don Juan Matus. Para sumarse a la emoción, mediados del 93 trajo el anuncio que Florinda y Thaisa se unirían a Carol Tewks, identificada en los libros como La Mujer Nagual, para enseñar en tres talleres separados. Las ubicaciones seleccionadas fueron el RIM Institute en Arizona, Akai Farms en Maui y el Instituto Esalen en Big Sur, California. Los talleres se vendieron totalmente en cuanto se anunciaron. Un murmullo estaba en boca de todos. Tensegridad. Pases de tensegridad se enseñaron en los talleres por medio de demostraciones y participación de la audiencia. Se anunció en el RIM Institute que un vídeo de esos movimientos estaba por venir. Mientras tanto, los asistentes al taller estudiaron sus apresuradas notas y crudos dibujos en un desesperado intento por absorber. Todos los involucrados en los talleres ansiaban el vídeo. Ahora, un año después, el primer vídeo de una serie de vídeos ha aparecido. Con una presentación en febrero en la Phoenix Box Store de Santa Mónica, California, y ahora siendo presentado en varios talleres alrededor del país, USA, Body Mind Spirit solicitó al escritor barra director Bruce Wagner que contactara al Dr. Castaneda para una explicación y un entendimiento más profundo de lo que la tensegridad realmente significa. Pregunta. Mientras toda su obra refleja una enorme generosidad hacia sus lectores, usted es bien conocido por una cierta indisponibilidad. Ahora ha lanzado un vídeo de movimientos energéticos llamados Tensegridad. Esto nos parece algo sin precedente. ¿Compartiría sus razones detrás de este torrente de disponibilidad? Respuesta. Hubo un tiempo en que nuestro maestro, don Juan Matus, nos impuso a nosotros, sus cuatro discípulos, Thaisa Abelard, Florinda Donnergrau, Carol Tix y a mí, un modelo de conducta basado en su propia vida. Un modelo de total indisponibilidad. Aunque las cosas han cambiado, y en este respecto, ya no estamos obligados a seguir sus pasos. Sin embargo nuestra disponibilidad actual no es de nuestra invención sino el resultado de nuestra estricta adherencia a un concepto que el mismo nos enseño. Fluidez, la condición esencial de este mundo. En otras palabras, nada en el mundo de los berujos es permanente. Nada en el mundo de la vida diaria es tampoco permanente, pero la gente está decidida a ignorar este hecho, escondiéndose detrás de ideales vacíos. Pregunta. ¿Le importaría explicar qué quiere decir con ideales vacíos? Respuesta. Los berujos creen que estamos socializados para esconder nuestras verdaderas necesidades detrás de escudos vacíos, placebos sin significado alguno. Por ejemplo, nuestra preocupación con la presentación y defensa del ser en la vida diaria es uno de esos escudos vacíos. Los berujos lo consideran un placebo porque no expresa en lo absoluto nuestras verdaderas necesidades, que serían mejor descritas por asuntos tan básicos como cuestiones sobre la naturaleza de la conciencia, el propósito de nuestras vidas, la incambiable condición de nuestra muerte. Don Juan nos enseñó la forma de tratar dichas cuestiones. Lo llamo el camino del guerrero. A través de la totalidad de mi trabajo, no he tratado otra cosa sino de cumplir con una seria responsabilidad. Describir el camino del guerrero. Todos los discípulos de Don Juan están profundamente preocupados con el mismo asunto. Dado que creemos que nos queda muy poco tiempo, hemos acordado que este es el momento para que todos juntos asumamos la responsabilidad de demostrar el camino del guerrero, presentar este vídeo es un intento de hacer esto. Pregunta. Los movimientos mostrados en el vídeo de Tensegridad fueron enseñados a usted por Don Juan Matus, exploran el dualismo entre el ser y el cuerpo energético. ¿Qué es el cuerpo energético? Respuesta. Los movimientos mostrados en el vídeo de Tensegridad fueron ciertamente enseñados a nosotros no sólo por Don Juan Matus, sino por todos los otros miembros de su linaje. Estos movimientos, que ellos llamaban pases mágicos, son parte de su herencia como brujos. Estos movimientos, son maniobras energéticas diseñadas para aislar y mejorar lo que los brujos llamaban cuerpo energético, o el conglomerado de campos energéticos que ellos consideran son la contraparte del cuerpo físico. Pregunta. Usted ha dicho que hombres y mujeres que vivieron en el México antiguo deseaban almacenar suficiente energía para extender o acrecentar su conciencia. Los movimientos demostrados en el vídeo de Tensegridad fueron usados para lograr tal fin. ¿Cómo fueron inventados esos movimientos? Respuesta. Los hombres y mujeres brujos que vivieron en México en tiempos antiguos practicaron estas series de movimientos con el fin de almacenar energía en sus cuerpos y manipularla. Los movimientos en realidad no fueron inventados por ellos. Los movimientos fueron mejor dicho descubiertos por ellos vía sus prácticas de ensueño. El ensueño para los brujos, es el arte de transformar sueños normales, ordinarios, en medios auténticos para acrecentar su percepción. La explicación dada a nosotros fue, que en soñando, esos hombres y mujeres fueron capaces de alcanzar niveles óptimos de balance físico. En soñando, también fueron capaces de descubrir los movimientos específicos que les permitieran reproducir, en sus horas de vigilia, esos mismos niveles de óptimo balance físico. La creencia de esos brujos, derivada de sus observaciones de ensueño, fue que la conciencia es un brillo localizado en un punto específico de nuestros cuerpos energéticos, un punto que es visible cuando somos vistos como campos de energía. Entre más energía pueda almacenar y manipular el cuerpo físico, más intenso será el brillo de la conciencia. Pregunta. Las personas demostrando los movimientos son llamadas en el vídeo Chagmoles. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su importancia? Respuesta. Las tres personas que presentan este vídeo son Kili Elundal, Reni Murez y Niei Murez. Las tres han trabajado con nosotros por muchos años. Kili Elundal y Niei Murez son discípulas de Florinda Donergrau, Reni Murez Loes de Karol Tigx. Don Juan nos explicó que las gigantescas figuras reclinadas llamadas Chagmoles, encontradas en las pirámides de México, eran la representación de guardianes. Él decía que la mirada de vacío en sus ojos y caras era debido al hecho de que eran guardianes de ensueño, que cuidaban de los ensoñadores y de los sitios de ensueño. Siguiendo la tradición de Don Juan, llamamos a Kili Elundal, Reni Murez y Niei Murez Chagmoles, debido a la inherente organización energética de sus seres que les permite poseer un solo propósito, una genuina fiereza y osadía que las hace guardianes ideales de lo que escojan cuidar, ya sea una persona, una idea, un modo de vida o lo que sea. En el caso de nuestro vídeo, estas tres guardianes demuestran las técnicas de tensegridad por estar mejor calificadas para esa tarea, habiendo completado las tres la gigantesca tarea de compilar las cuatro líneas de pases mágicos enseñados por Don Juan y su gente a nosotros, sus cuatro discípulos. Y también porque a través de sus prácticas de tensegridad ellas han sido capaces de transformar la idea de la disciplina rutinaria y compulsiva en el arte de un guerreo disciplinado, libre de compulsión. Pregunta. Usted dice que Don Juan tuvo solo cuatro discípulos, Taisa Abelard, Florinda Donnergrau, Carol Tewks y usted mismo. ¿Qué sucedió con los otros discípulos que usted mencionaba en sus primeros libros? Respuesta. Ellos ya no están más con nosotros. Ellos se han unido a Don Juan. En términos de configuración energética, eran dramáticamente diferentes de nosotros, y debido a esto, eran incapaces de seguir mi guía. No es que no quisieran, era más bien que mis acciones y metas no tenían sentido para ellos. No ha habido otros discípulos en el mundo de Don Juan. Declaraciones hechas por gente que dicen haber sido estudiantes de Don Juan o mío son absurdos. Nosotros hemos sido totalmente inaccesibles durante treinta años. Alegatos de que alguien nos ha conocido o trabajado con alguno de nosotros son totalmente falsos. Me temo que la gente ha hecho esas declaraciones por pura locura, o peor aún, por la reprensible necesidad de buscar atención. Pregunta. Los movimientos de tensegridad se dice que también mejoran el bienestar. ¿Uno se siente mejor haciéndolos? Respuesta. El mismo Juan Matus decía que no sólo se siente uno mejor practicando los pases mágicos, sino que uno se convierte en un mejor ser humano. La razón para tal afirmación es muy sencilla. El aumento de energía genera calma, eficiencia y propósito. Don Juan solía decir que la enfermedad colectiva de nuestros días es nuestra total falta de propósito. Nos repetía sin parar que sin la suficiente energía no hay manera de siquiera concebir alguna clase de propósito genuino en nuestras vidas. Los pases mágicos, al ayudarnos a almacenar energía, nos ayudan a comprender la idea de propósito en nuestros pensamientos y acciones. Pregunta. ¿Cómo llego a llamar a los movimientos de tensegridad? ¿Qué significa? Respuesta. Como he dicho antes, gracias al esfuerzo de los tres chacmoles quienes compilaron todos los pases mágicos, acabamos con un vasto sistema de maniobras corporales. Después de eso, todos nosotros trabajamos por años para convertir dicho sistema en una unidad verídica y trabajable. Yo he llamado esta unidad tensegridad, un término que en arquitectura significa la propiedad de estructuras esqueléticas que emplean medios de tensión continua y miembros de compresión discontinua, de manera que, cada miembro opera con un máximo de economía y eficiencia. El acuerdo entre nosotros es unánime. Dicho término describe muy bien la naturaleza de este sistema de movimientos. Su esencia consiste en tensar y relajar áreas seleccionadas del cuerpo al principio llevando a la tensión y relajación del todo el cuerpo al final. Lo que queremos es replicar la eficiencia de aquellos hombres y mujeres brujos de la antigüedad quienes descubrieron y practicaron los pases mágicos. Para tal efecto, don Juan mismo nos urgió a volvernos versados en la práctica de las artes marciales orientales. Él fue inspirado, sin duda, por una de sus cohortes, Clara Bohem, maestra de Thais Abelard, quien había estudiado artes marciales en China. La idea de Clara era que los descubridores de los pases mágicos vertieron una obsesión inquietante en la perfecta ejecución de los pases. Ella decía que con el fin de igualar esa obsesión, necesitábamos la precisión y la fuerza interna adquirida mediante la práctica de las artes marciales orientales, su predilección y camino. Cada uno de los discípulos de don Juan ha sido estudiante de artes en marciales en un momento u otro. Los movimientos de tensegridad, por lo tanto, están respaldados en algo que llevará al cuerpo a desarrollar máxima precisión y fuerza interna, en lugar de obsesión. Pregunta. En el vídeo, usted evita las palabras magia o brujería, al referirse a la pericia de esos hombres y mujeres del México antiguo con la habilidad de manejar la conciencia. ¿Por qué magia y brujería tienen connotaciones negativas? Respuesta. Brujería y magia son términos que tienen una connotación negativa debido al modo en que el hombre occidental encarar a lo desconocido. Los brujos creen que está imbuido de un miedo irracional a lo desconocido, y que para liberarse a sí mismo de este miedo, tiene que cambiar su orientación básica. En lugar de aterrorizarse por lo desconocido, debe intrigarse por él. Para evitar evocar enfado o desaprobación entre las personas que puedan estar interesadas en el vídeo, me he abstenido de despertar su miedo al uso de términos como brujería o magia. Lo que me gustaría hacer es convencerlas de suspender sus juicios y que simplemente practiquen los movimientos. Después de todo, si enfrentaran lo desconocido con el aumento de energía resultado de la práctica de los movimientos de este vídeo, ellas simplemente se habrán empleado a sí mismas en manejar su conciencia de una manera nueva. Pregunta. ¿Qué le gustaría a usted decirle a aquellos que se acerquen al vídeo como a un vídeo de ejercicios? En otras palabras, ¿hay algo que ganar usando el vídeo si uno no está a la altura del viaje abstracto? ¿Es la idea de ganancia censurable? Respuesta. La idea de ganancia no es censurable en lo absoluto. Nosotros practicamos tensegridad exclusivamente para ganar fuerza, fortaleza, durabilidad, juventud. Así que, la idea de que la gente pueda tomar el vídeo como un vídeo de ejercicios es perfectamente aceptable. El gran truco, como decía don Juan, no está en creer, sino en practicar. No tienen que creer lo que les digo nos dijo repetidamente pero hagan exactamente lo que digo, porque soy más viejo que ustedes y conozco el camino. Al final lo que les recomiendo que hagan tendrá su efecto. Los cambiará. Pregunta. ¿Hemos oído rumores de que estos movimientos pueden ser ofrecidos bajo el esquema de talleres enseñados por los chacmoles? Respuesta. Sí. Es cierto que los chacmoles van a ofrecer talleres de tensegridad. Los chacmoles han considerado necesario enseñar tensegridad a quien quiera aprender de manera directa. Ellos tuvieron la idea de crear su propia institución el Centro Chacmol para la percepción acrecentada. Su argumento es que, los discípulos de don Juan, no importando qué tan accesibles quieran ser, son en realidad inaccesibles, por virtud de las prácticas que don Juan les dejó como legado. La posición de los chacmoles, por otro lado, es ideal para enseñar, dado que son estudiantes jóvenes, accesibles, a diferencia de los más bien inaccesibles, viejos estudiantes. Pregunta. También hemos escuchado que el vídeo es el primer volumen de una serie proyectada. ¿Cuántos movimientos hay? Respuesta. El vídeo es ciertamente el primer volumen de una serie proyectada. Los movimientos de tensegridad son bastante numerosos y es el arte de los chacmoles haberlos comprimido en una sola unidad. Siendo Kili Elundal, la jefa de los guardias, luego de años de incansable esfuerzo, y en cercana consulta con los discípulos de don Juan, ha seleccionado para cada vídeo los pases mágicos más pertinentes, yendo de lo más simple a lo más complejo. En su selección, ella ha empleado su mejor salida energética, siempre teniendo en mente que lo que cuenta al practicar los movimientos de tensegridad es el intento de los brujos de almacenar energía y no la mera repetición rutinaria. Kili Elundal en conjunto con todos los discípulos de don Juan, ha organizado los movimientos de tensegridad para la máxima aplicación al bienestar y el acrecentamiento de la conciencia. Pregunta. ¿Practica usted mismo los movimientos todos los días? Si uno se aplica con abandono, ¿cuándo puede uno esperar resultados? Respuesta. Todos nosotros practicamos los movimientos individualmente dondequiera que estemos. Cuando estamos todos juntos, lo que sucede raramente, los tres chacmoles guían las sesiones. Los resultados positivos de la tensegridad son casi instantáneos, si uno practica los movimientos meticulosamente y a diario. Bruce Wagner es novelista, guionista y director de cine, él dirigió el primer volumen de tensegridad. 12 movimientos básicos para reunir energía y promover el bienestar. Actualmente es el escritor y productor ejecutivo de la próxima serie televisiva de Francis Ford Coppola, Witte Dwarf. Derechos reservados abril de 1995, Bodimind Spirig Magazine. Traducido por Alfonso Estudillo R. Derechos reservados abril de 1995, Bodimind Spirig Magazine. Traducido por Alfonso Estudillo R.